Hola chicos, bienvenidos a este nuevo videíto. La verdad es que es un viaje súper improvisado, súper rápido y me voy nada más y nada menos que a chubar. No, qué estúpido, ya, retomemos. Miren que estar aquí ha sido toda una aventura porque, bueno, yo no sé hablar bien inglés, de hecho mi inglés es súper hiper medio básico y estamos en un mall, en un centro comercial, entonces aquí todo el mundo habla inglés, si no te hablan en árabe es en inglés, pero es muy chistoso. ¿Y qué? Y lo peor es que todavía no entendemos cómo funcionan aquí los pesos y la gente me dirá que es súper raro, qué vergüenza, pero bueno, todavía no entendemos cómo, o sea, cómo se maneja el dinero aquí, no sabemos cuánto es cuánto y no tenemos Wi-Fi, no tenemos nada, estamos súper perdidos, pero les voy a mostrar mientras tanto, mientras organizo todo en mi cabeza los nombres y es que, por ejemplo, allá, ahí se supone que dice Subway, otro que está muy conocido, McDonald's, por allá, y bueno, y así son absolutamente sí porque todo el mundo eso es más que muy probableны las puntas en ti y ya deorian tendencias Hola Hola, hola Hola chicos Estoy aquí en el desierto Miren, esto es de verdad espectacular Allá ya se está escondiendo Ay, no se alcanza a ver nada, esperen Por allá No sé si lo vean bien Se ve el sol Pero no se ve igual en cámara que como en vida real De verdad, se ve un espectáculo Y acá, la luna No sé que lo ven ¡Ey! 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 Hola chicos, buenos días, perdón por tenerlos tan abandonados, pero se me olvida clavar, Dubái es tan alucinante, que se me olvida, pero bueno, estamos desayunando algo no muy balanceado, aunque creo que no se ve bien porque no tengo la cámara en automático, entonces todo muy amarillo, pero en todo acabo con huevos, con pancakes, con unos rollitos de jamón y toda esa, súper balance. ¡Ey! 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 ¡Ay! No sé qué me pasa, creo que el calor ya está afectando, de verdad, hace tanto sol y tengo un cozo largo, pero aguantándome el sol porque está quemando muchísimo la verdad. ¡Ey! 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 hola chicos si me ven la cara así es por aquí son las 4 de la mañana y pues ya se nos hizo tarde entonces dijimos mejor no durmamos porque si dormimos no nos levantamos mañana y nuestro guía pasa por nosotros tipo 9 así que dijimos si dormimos pues nos perdemos todo entonces decidimos no dormir y nos fuimos a caminar por un parque o muy grande era era lo máximo espectacular y sentí esa paz poder caminar a las 3 de la mañana por la calle y saber que nadie te va a robar ni te va a violar ni te va a hacer nada creo que la sensación la mejor sensación del mundo y les cuento que ha sido un dilema así un dilema completo cargar nuestras cosas nuestro celular nuestro computador absolutamente todo porque los enchufes acá son diferentes y compramos dos adaptadores pero no sé se dañaron conectar la plancha del cabello y se dañaron los dos y pues no tenemos la factura para ir a cambiarlos y no son muy económicos que digamos entonces supimos que acá atrás del hotel por allá hay como una zona de de cómo se dice esto pues si donde te conectas a internet hay unos computadores entonces aquí yo el cable de mi celular para poder cargarlo y felipe nos esperando ya ella puso a cargar su celular y un forro para cargar el celular de verdad tener batería ha sido un problema y esto no se los había mostrado aquí miren los teclados tienen las letras las letras enfócate enfócate maldita sea miren miren por favor miren que decidimos meternos a la piscina para aprovechar porque ya es nuestro último día te dijimos no tenemos que meternos a la piscina pero quiero mostrarles por favor el desorden de habitación que tenemos en este momento bueno aquí está combinado todo se supone que esto se hace comida y tenemos desodorante esto un cosa de perfume acá una maleta miren el piso por favor ahí ahí en la cama ay no dios santo miren esto miren nuestro escritorio y ya en esta neverita no tenemos nada a ver nada nada solo un agua no sé si se alcance a ver y otra maleta no que vergüenza de verdad somos un un asco y bueno ya me voy a bañar y ya nos vemos al ratito hola nuevamente ya me vestí y bueno me puse un saco porque tengo que estar bueno toda tapada tapados tapados y bueno esta cosa es una toga que me la tengo que poner así como que eso sólo me veo en los ojos porque voy a un lugar santo el día de hoy pero les sigo mostrando mi desorden ay dios santo pueden ver aquí más cosas ay no está muy alto el brillo dios ay que vergüenza miren esto más más miren yo tan responsable lavé mis medias y pues ya nada aquí es la ducha y acá es el baño ah miren que una cosa es que todos los baños tienen esta manguerita es como que tú acabas y lo dejas ahí limpia y ya y también un teléfono por si tienes alguna emergencia aquí en el baño y bueno ya que terminé de mostrarles mi desorden mi desastroso desorden pues me voy a arreglar y ya nos vemos en el bufet de el rey el rey el ay que puta lo siento el hotel y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que esto me lo pondré en el vlog. Bueno, ya nos vemos. No, eso está muy triste. Ya en la playa. ¿Quién es el más almacado del mundo? Gracias por ver el video.